La fuerza de los males, yo, te amo con el ímpetu del viento, yo, te amo hablar distante en el tiempo, yo, te amo con mi alma y con mi carne, yo, te amo como el niño a su mañana, yo, te amo como el hombre a su recuerdo, yo, te amo a puro grito y en silencio, yo, te amo de una forma sobrehumana, yo, te amo en la alegría y en el llanto, yo, te amo en el peligro y en la alma, yo, te amo cuando gritas, cuando callas, yo, te amo tanto yo, te amo tanto yo. ¡Gracias! La alegría y en mi vida que como el cielo te amo, como el cielo te amo, olvida ti, olvida ti. Nadie te amará, nadie te amará Nadie porque yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el niño a su mañana Yo te amo con el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre un maná Yo te amo la alegría en el llanto Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto yo, te amo tanto yo Yo te amo con la fuerza de los males Yo te amo con el ímpetu del viento Yo te amo en la distancia y en el tiempo Yo te amo con mi alma y con mi carne Yo te amo con el niño a la mañana Yo te amo con el hombre a su recuerdo Yo te amo puro grito y en silencio Yo te amo de una forma sobre un maná Yo te amo en la alegría y en el tiempo Yo te amo en el peligro y en la calma Yo te amo cuando gritas, cuando callas Yo te amo tanto, yo te amo tanto Yo